Mujer que estás viendo esto, lamento informarte que no importa la edad que tengas, eres una puta. Pero, espérate, espérate, no te vayas todavía, deja de explicarte por qué. Mujer que te vayas todavía, que es eso, lamento informarte, que no te vayas todavía, no te vayas todavía. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo sí, en especial ahora que voy grabando... ...y voy a hacer un poco de plato. Putas, perras, zorras, maracas, son todos estos tipos de términos que se usan a la mujer que entrega su cuerpo a cambio de dinero, o al menos en Chile. Pero ojo, no solo a ella También las putas son quienes hablan de sexo Quienes son infómanas Tienen una forma de vestir provocadora Quien tenga el pelo largo Si se pinta los labios Si viste de gris Mierdas Bla 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 Un día una amiga me dijo Para cualquier mujer, cualquier mina que pase cerca de tu pareja Es una puta Incluso Y ojo Incluso si son tus amigas Tus amigas Que mierda Con ese tipo de pensamiento Cómo cresta quieren que la respeten Si ustedes mismas andan tratando Hasta sus propias amigas de puta Solamente por acercarse a su pareja Que estúpida A veces Incluso me puesta pensar Que todo este tema De que una mujer no puede estar Con mil hombres a la vez En cambio un hombre puede estar con mil mujeres a la vez Y puede ser un winner Lo veo que Va Más que la sociedad en sí Son las mujeres en sí Porque Prácticamente Ustedes se están insultando entre ustedes ¿Qué cresta? Que acaso Una mujer no puede tener Muchas parejas Como un hombre puede tenerla O acaso O acaso Una mujer Por el simple De hecho de ser una señorita No puede hablar de sexo O no puede vestirse provocativamente Porque sí Porque quieren vestirse así Porque así es como les gusta Además Un hombre Reconozcámoslo Quier mina que se le aparezca al frente Y si la mina es bonita Va a mirar con cara de baboso Y puede hacer hasta lo No sé Pasarle un millón de dólares Weón Solamente porque la mina es bonita Y el tipo queda así mirando con cara de baboso Y mirando el escote Las mujeres tienen ese poder Un par de pechugas Para un hombre tiene ese poder De que ni siquiera se acuerden Como cresta se llama Que hay mujeres que se aprovechan de eso Que claro No estoy justificando Y que sea algo bueno Pero no por eso Las vamos a tratar de putas Solamente son astutas Y reconozcámoslo El hombre en ese aspecto Bien cavernícola Bueno Es como que Ve un culo Y vamos a seguir ese culo No pienso que Todas las mujeres sean Sean putas Solamente por tal y tal hecho Eso sí Hay un tipo de mujeres Que son aquellas mujeres Que teniendo una pareja La usan Y sin embargo Tienen Mucha pareja Y ojo Estoy hablando de Pareja seria O sea que Te enamoré a un tipo Y estés con otra persona Y que prácticamente Hagas mierda A la persona Que es tu pareja Pero eso No es tanto Una prostituta Eso ya es más Una mina de mierda Y hay muchas Minas de mierda Reconozcámoslo Como también Hay muchos hombres de mierda ¿Por qué? ¿Por qué Centrarse en un género? Y en fin Nada más que decir Dejemos de Botearnos Maraquearnos A diestra siniestra En especial Ustedes mujeres Que varias de ustedes Son bien buenas Para Criticar A la mujer De al lado Simplemente Dejemos de Insultarnos Tanto Y nada Como leí por ahí Creo que en Facebook O algo así Yo no soy putas Las putas cobran Bye Bye